Jurassic War, un reboot, un spin-off, sea lo que sea, fue una gran película que tuvimos la oportunidad de ver, con mucha acción, drama y un toque de humor bastante bueno. Si no has visto la película, cierra el video porque habrá muchos spoilers, y si no es el caso, veamos sus easter eggs. Cuando el sobrino menor mira por una cámara que muestra imágenes, acá hay una donde se muestra dos dinosaurios peleándose. Esta pertenece a la película El Mundo Perdido del año 1925. Mientras los sobrinos de Claire se trasladan, atrás hay una mujer que tiene el libro del Dr. Ian Malcolm, protagonista de las películas anteriores. Música Al igual que en Jurassic Park, aquí aparece en Jurassic World la atracción Jurassic Tennis. Música Música La pulsera que le dan la niñera, puedo decir de los sobrinos de Claire, se asemejan a las pulseras de Disney. Música En Nesen aparece lo que podría decir, la mascota de toda esa gran compañía, llamada Señor DNA, y que también sale en Jurassic Park del año 1993. Música Este es Sovia, los cameos de Jimmy Fallon, lo curioso es que estos videos son muy parecidos a los que da Universal Studios en su parque. Música Mientras Claire va a buscar a sus sobrinos, aquí se ve una estatua de John Hammond, personajes de películas anteriores. Música Los sobrinos de Claire, mientras escapan, hayan un hueso de dinosaurio y un papel algo extraño, pues resulta que este es un banner, perteneciente a de Jurassic Park, con un diferente diseño. Música Cuando los sobrinos de Claire, buscan algo para ponerse a salvo, el sobrino menor, encuentra los minoculares de visión nocturna, que provienen de Jurassic Park. Música Música Los sobrinos de Claire, encuentran unos jeep, buenos, estos provienen de la película Jurassic Park. Música Música Mientras los protagonistas huyen, activan un holograma que resulta ser el Dilophosaurus de Jurassic Park. Música 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 Música